Bien, vamos a ver circuitos de primer orden, vamos a entrar ya a los temas de la clase. Vamos a ver componentes electrónicos pasivos, circuitos de primer orden y si alcanzamos, respuesta de circuitos RC a voltajes de escalón. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy lo pueden encontrar en el libro de Charles Alexander, es el que orden. Bueno, esta clase es que ustedes puedan analizar circuitos de primer orden, que puedan explicar la metodología para el análisis de estado inicial, final y transitorio y mostrarles la metodología para el análisis de circuitos de primer orden usando herramientas imputacionales, que creo que eso ya va a ser hasta la siguiente semana. Los componentes electrónicos pasivos, ¿cuáles son esos? Los componentes electrónicos pasivos son todos los que, en primer lugar, no generen potencia en el circuito, segundo, almacenen o disipen energía, y tercero, que dependan de una fuente de energía para funcionar. Esas son las tres características de un circuito, o perdón, de un componente pasivo. El primer componente es la resistencia. Ya cuenta de la resistencia, aunque pueden ser de muy mal, la más común, tal vez, es la resistencia que tiene un núcleo cerámico, y alrededor de ese núcleo cerámico, pues viene enrollada, ahora sí, la resistencia, sí, la resistencia en realidad viene enrollada alrededor. Entre más o menos vueltas estén enrolladas alrededor de ese núcleo, pues la resistencia es mayor o menor, y la polarización de la resistencia es como la vemos en esta imagen de acá. Diego, cierre micrófono. Gracias. Entonces, este es el símbolo de la resistencia, y aquí la estamos en polaridad, entonces yo la puedo conectar como sea en mi circuito, y pues la resistencia va a ser objeto de una corriente que la va a atravesar, y va a haber una caída de voltaje en la resistencia que vamos a llamar VR. La resistencia tiene sus características de voltaje contra corriente, y en el caso de la resistencia, tanto el voltaje como la corriente cambian instantáneamente. ¿Eso qué significa? Si yo cambio la corriente de la resistencia, su voltaje cambia instantáneamente y cambia proporcionalmente. Igualmente, si yo cambio el voltaje de la resistencia, el voltaje que alimenta la resistencia, la corriente que la atraviesa se incrementa instantáneamente, y el cambio es proporcional. Es decir, si duplico el voltaje que cae en la resistencia, se va a duplicar la corriente que la atraviesa. Si duplico la corriente que atraviesa una resistencia, se duplica el voltaje que cae en la resistencia. ¿Entiendes aquí? Sí. Bien. Ahora. La resistencia. Es el primer componente pasivo. El siguiente componente pasivo que vamos a analizar es el capacitor. El capacitor, pues, entre sus muchos símbolos posibles, tenemos el más simple, que son las dos líneas con las terminales. Y este símbolo representa la configuración más básica de un capacitor, aunque hay muchas formas de capacitores. La más básica es esta, donde tenemos dos placas de metal que están separadas por un electrolito o un electrolito. Este electrolito lo que va a hacer es que almacena la carga, es decir, el capacitor tiene una función que es guardar carga eléctrica. Es decir, almacena voltaje. Ese voltaje lo va a almacenar como carga polarizada. Cuando yo someto el capacitor a un potencial, es decir, lo polarizo, las moléculas del electrolito que están aquí adentro se van a empezar a orientar. Van a empezar a fluir electrones a través del capacitor y conforme fluyan los electrones, las moléculas que están aquí adentro se van a orientar, van a recibir cierta orientación. Y una vez que todas las moléculas del electrolito se orienten, vamos a decir que el capacitor está totalmente cargado. El símbolo del capacitor aquí lo vemos en el circuito de polarización básica, donde tenemos el capacitor, la fuente que lo alimenta, la corriente que lo atraviesa y el voltaje que cae en el capacitor. Ahora, los capacitores en muchos casos sí tienen polaridad, entonces debemos respetar la polaridad del capacitor con respecto a la polaridad del voltaje que lo está polarizando. En el caso del capacitor, vamos a tener características de voltaje y corriente diferentes a las de la resistencia. En primer lugar, ya no tenemos voltaje contra corriente, sino que tenemos voltaje contra tiempo y corriente contra tiempo. Un capacitor, si yo jamás lo he cargado, ¿cómo está? ¿Cargado o descargado? Si yo jamás lo he tocado, ¿cómo está? Descargado. 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 Entonces, cuando yo conecto el capacitor a una fuente de alimentación, esta gráfica me dice que el capacitor va a empezar a cargarse. La carga no es lineal. Entonces, esta es la gráfica que describe el voltaje de carga del capacitor. Y es una ecuación integral. Me dice que el voltaje del capacitor va a estar dado por el inverso de la capacitancia del capacitor por la integral desde cero hasta el instante del tiempo donde yo está analizando por las corrientes de carga del capacitor. Por el diferencial de tiempo. Ahora, estas ecuaciones las debieron de haber visto ustedes en métodos matemáticos, pero si no, de todos modos aquí las vamos a volver a ver. No me importa tanto que no entiendan las ecuaciones, ahorita las voy a explicar. Pero, sí que entiendan las curvas. Cuando yo conecto el capacitor a la fuente de voltaje, tiene cero volts y va a empezar a cargarse. Se va a cargar con el tiempo y ya se va a cargar al voltaje máximo que puede cargarse. Ahora, la corriente del capacitor. Cuando el capacitor está descargado, eso significa que fluye toda la corriente hacia el capacitor. Esto es importante. El cambio de voltaje en el capacitor es gradual. O sea, el capacitor tarda en cargarse. Pero, el cambio de corriente en el capacitor es instantáneo. La corriente en el capacitor cambia instantáneamente en cuanto lo conecta a una fuente de alimentación. ¿Qué es lo que va a pasar? Imagínense, aquí este voltaje de entrada supongamos que son 10 volts. Si el capacitor está descargado y conecto el capacitor a la fuente de 10 volts, ¿cuál es la diferencia de potencial entre la fuente y el capacitor? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿10 volts? ¿10 volts? Si aquí hay 10 y acá hay 0, pues 10 menos 0 es 0. Entonces, el voltaje es máximo. ¿La corriente entonces cuál va a ser? Pues la corriente va a ser máxima. ¿Sí? ¿Cuánta corriente va a haber aquí? Pues la que permita la fuente. ¿Qué es esto que tenemos acá? La corriente va a ser máxima. Ahora, conforme se cargue el capacitor, el voltaje aquí va a ir incrementando. Entonces, supongamos que pasa tiempo. Pasa tiempo y el capacitor ya se cargó hasta aquí. Entonces, el capacitor se cargó hasta 1 volt. Si aquí hay 10 volts en la fuente de alimentación y acá hay 1 volt en el capacitor, ¿cuánto es la diferencia de potencial? ¿9 volts? 9 volts. Entonces, si la diferencia de potencial son 9 volts, ¿dónde va a haber más corriente? ¿Cuando el capacitor estaba descargado o ahorita que ya se cargó 1 volt? Cuando se cargó 1 volt, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones. ¿De dónde a dónde? De un punto A a un punto B. ¿Y cómo fluyen? ¿Qué los hace fluir? ¿Qué los hace fluir? ¿Qué mueve esos electrones? La carga, ¿no? No, los electrones son la carga. ¿El circuito? El circuito es por donde fluyen. Es como si les preguntara qué mueve su automóvil y me dijeran la carretera. ¿Un conductor? La carretera. El voltaje. Bien, Joana. ¿Es el voltaje qué es? El voltaje es la diferencia de potencial que hay. Entonces, la corriente que se va a mover aquí en el circuito va a depender de la diferencia de potencial. Entre más diferencia de potencial haya entre dos puntos, lo que mencionaban ahorita del punto A y el punto B, la carga se va a mover del punto A, que es la entrada de la fuente, aquí, al punto B, que es la tierra. Es el destino de mi carga siempre. Entonces, la carga se tiene que mover de aquí, los electrones, hasta acá. ¿Qué los va a mover? La fuente que está aquí. Esta fuerza electromotriz va a mover esos electrones. Entonces, si esta fuerza electromotriz mueve los electrones, ¿de qué va a depender qué tan rápido se muevan? Porque la corriente eléctrica, ¿cómo la medimos? ¿Cuál es la unidad de la corriente eléctrica? El ampere. El ampere. Pero el ampere es la versión simplificada de otra unidad, que es el coulomb por segundo. Y el coulomb es la unidad de carga de los electrones. Entonces, la corriente en realidad se mide en electrones por segundo. Entonces, lo que yo quiero saber es qué tan rápido se mueve la carga de aquí a aquí. ¿Y qué tan rápido se va a mover de aquí a aquí? Pues depende de la fuerza que está aplicando la fuente. Esta es la que define la corriente. Ahora, si el capacitor está descargado, significa que la fuerza que aplica la fuente se aplica totalmente a la carga. Entonces, son los 10 volts la fuerza que mueve los electrones a través del circuito. Ahora, si el capacitor se cargó a un volt, el capacitor copia la polaridad de la fuente. Si aquí tiene positivo, acá va a tener positivo el capacitor. Si la fuente tiene negativo aquí, acá va a tener negativo el capacitor. Pregunta. El capacitor es una fuente de voltaje. O sea, está almacenando voltaje. ¿El voltaje del capacitor se opone o se suma al voltaje de la fuente? ¿Se suma? ¿Se opone? El voltaje del capacitor se va a oponer. Si tienen polaridades encontradas las fuentes, se van a oponer entre sí. Entonces, cuando yo tenga 10 volts aquí y tenga un volt acá, ¿qué va a pasar con esos dos voltajes? ¿Se van a sumar o se van a restar? Se van a restar. Se van a restar. Porque este capacitor se está oponiendo a los 10 volts de acá. ¿Con cuánto voltaje se está oponiendo? Con un volt. Entonces, el voltaje, la fuerza total, si yo tengo una fuerza de 10 volts en este sentido y tengo una fuerza de 1 volt en este sentido, ¿cuál es la suma, la fuerza resultante? 9 volts. 9 volts. Entonces, otra vez, ¿dónde va a haber más corriente? ¿Cuándo se van a mover más rápido los electrones? ¿Cuando tenga 10 volts de este lado y 0 de este lado o cuando tenga 10 de este lado y 1 de este lado? 10 y 0. Porque cuando tengo el capacitor cargado, el capacitor se está oponiendo al flujo de electrones. Entonces, lo que va a pasar es que cuando el capacitor está completamente descargado, que es aquí, la corriente es máxima. Pero conforme el capacitor se vaya cargando, la corriente va a ir disminuyendo porque el capacitor se está oponiendo al flujo de corriente. Es decir, el voltaje que está quedándose el capacitor se está restando de la fuente que está aquí. Entonces, la corriente se va a ir reduciendo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Bien. El tercer componente que vamos a analizar es el inductor. Para el inductor o la bobina, este es el símbolo que van a encontrar más comúnmente. Y la estructura de la bobina o del inductor es un embobinado, como su nombre lo dice, de algún conductor alrededor de un núcleo. El núcleo puede ser un núcleo sólido de ferrita, núcleos de otros materiales o incluso un núcleo de aire, que es cuando no tiene ningún núcleo sólido. La bobina tampoco va a tener polaridad, como la resistencia. Yo puedo conectarla de cualquier forma. Y, pues aquí tenemos el circuito de polarización básica de la bobina, que es una fuente de voltaje. La bobina va a tener su caída de voltaje y va a tener una corriente asociada. Ahora, la gráfica de la bobina, de voltaje y corriente contratiempo, es el análogo o el inverso de la gráfica del capacitor. Este es el capacitor, esta es la bobina. En el caso de la bobina, su voltaje cambia instantáneamente, anoten, en el caso de la bobina el voltaje cambia instantáneamente y la corriente va a cambiar gradualmente. ¿Por qué? Porque cuando yo polarice la bobina, se va a generar un campo, se va a inducir un campo magnético en la bobina, ¿sí? La bobina y el capacitor ambos almacenan voltaje. El capacitor almacena voltaje como carga eléctrica y la bobina va a almacenar voltaje como campo magnético. Cuando yo conecte la bobina a una fuente, la bobina se magnetiza y se genera aquí un voltaje instantáneamente que intenta oponerse al voltaje de la fuente. Ahora, ¿cuál es el detalle? Si el voltaje de la fuente no oscila, o sea, no cambia, lo que va a pasar es que el efecto de la bobina es instantáneo pero es de corta duración. Significa que se genera un campo magnético aquí que genera un voltaje igual al de la fuente. Pero si ya no hay cambios acá, ese voltaje se va a ir disipando con el tiempo. El campo se disipa, se disipa el voltaje y lo que voy a tener es esto. Mi voltaje alcanza el voltaje de la fuente, se opone totalmente al voltaje, pero si ya no hay cambios, el voltaje de la bobina va a ir descendiendo, descendiendo y descendiendo. ¿Y qué va a pasar con la corriente? Si aquí yo tengo igual a una fuente de alimentación de 10 volts, conecto la bobina, ¿cuánto voltaje va a generar la bobina? ¿Qué voltaje se va a inducir aquí? 10 volts. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial de la fuente a cada la bobina? 0. 0, son 10 menos 10 porque la bobina también copia la polaridad de la fuente. Entonces, 10 menos 10, 0. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo de corriente? O sea, ¿cuál va a ser la corriente si no hay diferencia de potencial? ¿La máxima? El máximo. Si no hay diferencia de potencial, ¿cuál es la corriente? ¿Cero? Cero. La corriente es cero porque no hay diferencia de potencial, o sea, no hay fuerza. Si esta fuente está empujando los electrones con una fuerza de 10 volts hacia acá y la bobina los está empujando con una fuerza de 10 volts hacia acá, ¿hacia dónde se van a mover los electrones? Por algún lado. Se van a quedar en el mismo lugar. Entonces, ¿va a haber flujo de corriente hacia algún sentido? No. 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 Entonces, la corriente va a ser cero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuando el voltaje es máximo en la bobina, la corriente es cero. Ahora, dijimos que el voltaje de la bobina se va a ir disipando, va a ir desapareciendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la bobina vaya perdiendo voltaje y llegue a 9 volts? Si tengo 9 volts aquí con esta polaridad y 10 volts acá con esta polaridad, ¿cuál es el voltaje total resultante? Uno. Un volt. Entonces, la corriente se va a mover con la fuerza con la que la empuje un volt. ¿Qué es esto de aquí? Cuando el voltaje de la bobina baje, la corriente va a subir. Y cuando el voltaje de la bobina llegue a 5 volts, ¿cuánto va a ser el voltaje resultante aquí, en el circuito? 5 volts. Entonces, cuando el voltaje de la bobina llegue a 5 volts, la corriente se va a incrementar. ¿Se entiende? Sí. 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 Ahora vamos a ver los circuitos de primer orden. Los circuitos de primer orden son circuitos que tienen nada más un componente que almacena energía. Ese componente puede ser o una bobina o un capacitor. Y obviamente, pues deben de tener una resistencia. Por esas características, los circuitos de primer orden solo son dos. O el circuito RC o el circuito RL. Ya que veamos circuitos de segundo orden, veremos circuitos LC o CL. Pero estos son mis dos circuitos de primer orden. El RC y el RL. También se llaman circuitos de primer orden porque si yo obtengo la función de transferencia o la ecuación característica de estos circuitos, que también lo vamos a hacer más adelante, voy a ver que es una ecuación de primer orden. Es decir, es una ecuación con exponente 1. Todos los elementos tienen exponente 1. Vamos a analizar estos circuitos. Vamos a analizar el circuito RC, que es este de aquí. Y vamos a analizarlos frente a lo que se conoce como el escalón de voltaje. En la materia, nosotros vamos a estar trabajando con voltajes oscilantes. En circuitos eléctricos, ustedes ya vieron voltajes fijos, corriente directa. Y nosotros vamos a empezar a ver voltajes oscilantes, o sea, voltajes que cambian con el tiempo. Ahora, el voltaje, vamos a verlos gradualmente. Y el voltaje oscilante más básico que vamos a ver es el escalón de voltaje. El escalón de voltaje, básicamente, así como se ve aquí en el símbolo de la fuente, es un voltaje, imagínense que tienen una fuente, está apagada, la encienden, llega a su valor máximo y la dejan encendida. Ya nunca la vuelven a apagar. Ese es un voltaje de escalón. Es un voltaje que vale 0 volts. En un instante el tiempo cambia a un valor dado y ahí se queda. Ya nunca vuelve a apagarse. Ese es el voltaje más básico que vamos a analizar. Y pues para analizarlo, vamos a usar como ejemplo este circuito de RC que tenemos aquí. Tenemos un circuito con una resistencia de 5 ohms, un capacitor de 2 faradios. Y lo que yo quiero es analizar cómo se comporta este circuito. Ahora, el problema con este circuito es que no lo puedo analizar como ustedes analizaban los circuitos en circuitos eléctricos. En circuitos eléctricos tenían componentes lineales que no cambiaban su funcionamiento con respecto del tiempo. Sin embargo, aquí tenemos componentes que cambian sus niveles de voltaje y de corriente con el tiempo. Entonces, para analizar estos circuitos, vamos a hacer tres análisis diferentes. Vamos a analizar el circuito en tres periodos de tiempo diferentes. El estado inicial, que es desde el menos infinito del tiempo hasta el instante justo antes de que yo encienda la fuente. Desde cero hasta el tiempo de asentamiento, que es desde que yo enciendo la fuente hasta que el circuito se descarga o se carga completamente. Y vamos a tener el estado final, que es desde que el circuito se cargó o descargó completamente hasta el final del tiempo, hasta el infinito. Esos son los tres periodos que vamos a analizar. Antes de que encienda la fuente, después de que enciendo la fuente hasta que se estabilice el circuito y desde que se estabilice el circuito hasta el infinito. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Seguimos entonces. Ahora, vamos a ver la respuesta de circuitos RC a voltajes de escalón. Igual, aquí tengo mi circuito RC que les había mostrado. Y yo digo que lo voy a alimentar con una fuente de escalón o una fuente de corriente directa, como la quieran ver, de 10 volts. Entonces, yo quiero conocer la corriente y el voltaje del circuito, pero pues tengo que analizarlo en tres periodos distintos. Por lo tanto, voy a encontrar la corriente desde el menos infinito hasta justo antes de encender el circuito, ¿cuánto es? El voltaje desde el menos infinito hasta justo antes de encender el circuito, ¿cuánto es? La corriente desde que enciendo el circuito hasta que se asienta, ¿cuánto es? El voltaje de salida desde que enciendo el circuito hasta que se asienta, ¿cuánto es? La corriente desde que se asienta hasta el final del tiempo y el voltaje desde que se asienta hasta el final del tiempo. Adicionalmente, yo a este circuito le puse un punto que yo llamé la salida, que es este de aquí. Arbitrariamente, y dije, bueno, aquí voy a llamarlo salida y quiero conocer el voltaje de salida de mi circuito. Quiero conocer este voltaje. Pregunta, ¿este voltaje está en paralelo con quién? ¿Con qué componente? ¿Con la resistencia? No, repasen sus apuntes de paralelo. ¿Con quién está en paralelo? ¿En la fuente? Repasen sus apuntes de paralelo. ¿Con quién está en paralelo? ¿La resistencia? No. Sí, José, con el capacitor. Salida. Si la tomo de aquí, pues la salida se tiene que tomar del punto que yo diga a tierra. Entonces, si es de aquí a tierra, estampárselo con el capacitor. Entonces, mi voltaje de salida es técnicamente el mismo que el voltaje del capacitor. Ahora, vamos a hacer los análisis en estos instantes del tiempo. Vamos a hacer primero el análisis de estado inicial. Para hacer el análisis de estado inicial, otra vez, es desde el menos infinito del tiempo, justo hasta antes de encender la fuente. Yo digo que la fuente aquí la voy a encender en lo que se conoce como el tiempo cero. Tiempo cero es cuando activo el switch de la fuente y empieza a funcionar. Entonces, voy a hacer el análisis desde el menos infinito del tiempo, justo hasta aquí, hasta antes de encender la fuente. Quiero encontrar la corriente de estado inicial y el voltaje de salida de estado inicial. Entonces, ¿cómo voy a hacerle? Lo que voy a hacer, pues, es simplificar el circuito. Vamos a simplificar el circuito. Si el circuito jamás se ha cargado. Ok. Entonces, otra vez. Estoy analizando justo antes de encender la fuente de voltaje. Pregunta, si es antes de encender la fuente de voltaje y jamás se ha activado este circuito, jamás lo ha alimentado, ¿cómo está el capacitor, cargado o descargado? Descargado. Descargado. Entonces, si la fuente de voltaje está apagada de este lado del circuito, ¿qué va a haber? O sea, ¿cuánto va a ser el voltaje? Pues, el máximo, ¿no? Cero también. Una fuente de voltaje apagada, ¿cuánto voltaje le centra? Ah, no, cero. Cero. Y si el capacitor está descargado de este lado, ¿cuánto va a ser el voltaje aquí en este punto? Cero también. Cero. Entonces, si el capacitor tiene cero volts, funciona como si fuera un ¿qué? ¿Cortocircuito? Como un pedazo de alambre, un cortocircuito. Entonces, es como si no hubiera ningún capacitor aquí. Si aquí hay cero volts y acá hay cero volts, pues es lo mismo que tomar el voltaje acá en directo en la Tierra. Entonces, es como si el capacitor no estuviera, como si nada más hubiera un alambre. Por lo tanto, puedo simplificar mi circuito de esta manera. Si la fuente está apagada y tiene cero volts, es como si la resistencia estuviera conectada a Tierra por este lado. Y si el capacitor está descargado, tiene cero volts, es como si la resistencia estuviera conectada a Tierra por este lado. Entonces, pregunta, ¿cuánto es el voltaje de salida? Cero. Cero también. ¿Y cuál va a ser la corriente que atraviesa la resistencia? Cero. 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 Entonces, ya encontramos el voltaje y la corriente de estado inicial. La corriente son cero amperes, el voltaje son cero volts. Listo. Ya tenemos la respuesta de estado inicial. Ahora, vamos a hacer un poco de trampa y vamos, en lugar de hacer la transitoria, que es la que sigue, vámonos directamente a la final. La final es desde que el circuito se asienta hasta el infinito del tiempo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando el circuito ya se asentó. El estado final, pues va a ser en algún punto, ya después de que encendí la fuente, está en voltaje máximo por aquí, hasta el infinito del tiempo. Y tenemos que ver otra vez cómo se comporta el circuito durante este periodo. Pregunta, en el estado final, ¿la fuente cómo está? Si estamos por acá. ¿Encendida o apagada? ¿Encendida? Encendida, entonces. Esto es después de que encendí la fuente y se cargó el circuito. Y pregunta, ¿el capacitor ahora cómo está? ¿Cargado o descargado? Cargado. 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 ¿Hasta qué nivel de voltaje se va a cargar el capacitor? ¿10 volts? Al máximo, ¿no? Pues al máximo que le dé el voltaje de alimentación. O sea, el capacitor se va a cargar hasta el voltaje de alimentación, que son los 10 volts. Ahora, ¿por qué el capacitor se va a cargar hasta los 10 volts? El capacitor se carga hasta los 10 volts porque, otra vez, cuando enciendo, o sea, cuando empieza a funcionar este circuito, cuando aquí hay 10 volts, el capacitor tiene 0 volts. Entonces, van a fluir electrones de la fuente hacia el capacitor. Y el capacitor va a empezar a cargarse con esos electrones. Y dijimos que entre más se carga el capacitor, su voltaje va subiendo, pero entre más sube su voltaje, la corriente que fluye hacia el capacitor, pues se va disminuyendo. El capacitor puede ser un capacitor de 60 volts o un capacitor de 120 volts, pero cuando el capacitor llegue al voltaje de la fuente, o sea, cuando llega aquí 9.8, 9.9, todavía hay corriente, muy poquita, pero hay corriente, y cuando llega 10 volts, ¿qué pasa con la corriente? No hay corriente, porque aquí hay 10 volts y acá hay 10 volts, entonces no hay corriente entre los dos puntos. Es lo que ustedes les dicen en algunas materias, que el capacitor funciona como si fuera un circuito abierto. No es cierto. El capacitor va a funcionar como un cable o como un alambre cuando esté descargado, y conforme se vaya cargando, la corriente, o sea, se va a comportar como una resistencia que va subiendo su valor con el tiempo. Y lo que va a pasar es que va a llegar a un punto donde ya está cargado el capacitor y ya no permite el flujo de corriente. Ese es el comportamiento real del capacitor. Entonces, aunque el capacitor sea de 100 volts, cuando llegue a los 10 volts, ya no hay corriente, porque aquí hay 10, acá hay 10, no hay flujo de corriente, entonces el capacitor ya no se puede cargar más. Aunque el capacitor soportara más carga, ya no se va a cargar más porque no hay corriente. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. Entonces, así funciona este circuito. Y otra vez, pregunta, entonces, ¿a cuál voltaje se va a cargar el capacitor? Ya que se cargó, ¿a qué nivel va a llegar? Hay que le dé la cuenta. ¿Cuánto es? 10 volts en este caso. 10 volts en este caso. Entonces, lo que va a pasar es esto. Bueno, voy a tener la resistencia y de este lado de la resistencia que tengo, una fuente de 10 volts. Y de este otro lado de la resistencia que tengo. La que es equivalente. ¿Cuál es la función del capacitor? ¿Almacenar? ¿Qué? También 10 volts, ¿no? El capacitor va a almacenar carga, entonces, pues va a funcionar como si fuera una fuente. Entonces, ¿qué voy a tener? La resistencia de este lado tiene una fuente de 10 volts. ¿Y de este lado, qué tiene? ¿Otra fuente? ¿De cuánto? De 10 volts. De 10 volts. Entonces, ¿va a haber corriente a través de la resistencia? No, porque no hay diferencia de potencial a través de la resistencia. Entonces, lo que va a pasar es esto. Voy a tener 10 volts de un lado de la resistencia y el capacitor cargado a 10 volts del otro lado de la resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? En el voltaje de salida, pues voy a ver el voltaje del capacitor y el voltaje de salida van a ser 10 volts porque el capacitor está completamente cargado. Pero, no voy a tener corriente porque no hay diferencia de potencial a través de la resistencia. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Listo. Ya tenemos el... Bueno, aquí está el cálculo. La corriente del circuito, pues como el capacitor y la resistencia están en serie, la corriente del circuito, pues es la misma que la corriente del capacitor o la corriente de la resistencia. Es más fácil calcular la corriente de la resistencia. Entonces, corriente del circuito, corriente de la resistencia. Corriente de la resistencia por lay down, pues es el voltaje de la resistencia entre la resistencia. Y el voltaje de la resistencia, pues es la diferencia de potencial entre sus dos terminales. Es decir, el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor sobre la resistencia. 10 volts menos 10 volts sobre 5, pues les va a dar 0 amperes. Listo. Ahora, ya con eso tenemos el estado inicial y el estado final del circuito. Yo quiero encontrar el estado transitorio, pero para encontrar el estado transitorio, primero tengo que saber dónde termina el estado transitorio. Es decir, cuándo se termina de cargar el circuito o de descargar. Para calcular eso, para un circuito RC, vamos a usar un factor que se llama tau. Tau es una constante de tiempo, o bueno, un factor de tiempo, que me dice cuándo el circuito se alcanzó a cargar hasta cierto porcentaje. Si estamos hablando de señales senoidales, ese porcentaje es más o menos el 60%. Y si estamos hablando de señales cuadradas, es más o menos el 70 y algo por ciento. Entonces, para el caso que nosotros estamos analizando, tau nos dice más o menos cuándo se cargó el capacitor. Hasta aquí, más o menos al 60%. Aquí más o menos. Entonces, aquí, para el capacitor, para llegar hasta este punto de carga, o este punto de voltaje, tarda tau segundos. ¿Cómo calculamos esa tau? Pues tau es R por C. ¿Por qué? Porque el capacitor se va a tardar dependiendo del valor de su capacitancia y el valor de la resistencia. Entre más capacitancia tenga el capacitor, digamos, tiene más espacio para guardar electrones, entonces se va a tardar más en cargarse. Y entre más alta sea la resistencia aquí, va a limitar el flujo de la corriente, y entonces también se va a tardar más el capacitor. Entonces, la tau se calcula como R por C. Para este circuito, ¿cuánto es tau? ¿Cuánto les da R por C? 10. 10. 5 ohms por 2 faradios les va a dar 10. 10 segundos. Entonces, significa que el capacitor tarda 10 segundos en cargarse, si estos son 10 volts, más o menos a 6 volts. Ahora. El tiempo total que tarda el capacitor en cargarse son 5 tau. Y ese tiempo se va a denominar TL o tiempo de carga. Aunque se esté descargando, de todos modos lo vamos a llamar tiempo de carga. Entonces, ¿cuánto es 5 tau? Para este circuito. 50. 50 segundos. Eso significa que mi capacitor va a tardar 50 segundos en llegar a 10 volts. Con eso, lo que ya sé ahora, es que este punto aquí está a los 50 segundos. ¿Sí? Este es mi voltaje de entrada. Aquí viene mi fuente. La activo. Y se va a quedar activada. Se va a quedar encendida. Y la respuesta del circuito es esta. El circuito, pues, el voltaje de salida es cero. Pero, no sabemos qué pasa aquí en el estado transitorio. Y en el estado final, yo sé que el voltaje de salida es de 10 volts. O sea, llegó al mismo voltaje que el de la entrada. Estos ya los calculamos. Este ya lo calculamos. Lo que me falta es encontrar esto, el estado transitorio. Ahora, para el estado transitorio, pues, primero tengo que encontrar el comportamiento del circuito en el instante cero del tiempo. El instante cero del tiempo es este de aquí, que es cuando yo enciendo la fuente. En cuanto yo enciendo la fuente, va a empezar a funcionar el circuito. Entonces, vamos a empezar el análisis transitorio aquí, en el instante cero. Entonces, pregunta, ¿cuál es la corriente en el segundo cero y cuál es el voltaje en el segundo cero? Tenemos que encontrar eso. Ahora, pregunta, ¿qué va a pasar? En el instante cero del tiempo, enciendo la fuente. Si enciendo la fuente, ¿cuál es el voltaje de este lado de la resistencia? Pues, los 10 volts, ¿no? 10 volts, la fuente está encendida. ¿Y cuál es el voltaje que tiene el capacitor justo cuando enciendo la fuente? Cero. Cero. Entonces, para encontrar esos valores, pues, aquí nada más necesito analizar el circuito. Si en el instante cero del tiempo el capacitor está descargado, ¿cuál es el voltaje de salida? Pues, también cero, ¿no? Cero. Entonces, ya tengo el voltaje de salida en el instante cero. Y si el voltaje del capacitor es cero, ¿cuál es la corriente? Cero. Cero. ¿Cuál es la corriente? 2 amperios. Para calcular la corriente, pues, es la corriente de la resistencia. La corriente de la resistencia depende del voltaje de la resistencia entre la resistencia. Y el voltaje de la resistencia, pues, está dado por la diferencia de potencial de la fuente al capacitor. Entonces, si tengo 10 volts acá y cero volts acá, pues, son 10 menos cero entre 5 ohms. ¿Eso cuánto les da? 2 amperes. Entonces, mi voltaje en el instante cero de salida son cero volts y mi corriente en el circuito, en el instante cero del tiempo, son 2 amperes. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Sí. Ok. Ahora, ya sabemos cuál es el voltaje y la corriente en el instante cero. Ya sabemos dónde termina el tiempo transitorio, que termina en 50 segundos. Lo que vamos a hacer ahora es que tenemos que, ese periodo de cero a cincuenta, dividirlo en pasos para analizar el comportamiento del voltaje y de la corriente paso a paso. A esos pasos los voy a llamar deltas, son deltas de tiempo. Y yo los escojo del valor que yo quiera. Tengo que encontrar un balance entre una cantidad suficiente de pasos y que no sean tampoco tan pequeños, porque si no me van a salir 100 o 100 pasos, no voy a terminar nunca de hacer el análisis. Entre más corto sea el paso, entre más pequeña sea la delta, es más preciso el análisis, pero tengo que hacer más análisis de puntos. Entonces, tengo que sacrificar precisión por facilidad. Para este ejemplo, yo voy a decir que voy a usar un delta de tiempo de un segundo. Voy a usar un delta de tiempo de un segundo. Eso significa que voy a hacer análisis cada segundo. Ya hice el análisis en cero segundos. ¿Dónde es el análisis que sigue? En un segundo. Entonces, vamos a hacer el análisis en un segundo. Y para hacer el análisis, vamos a utilizar ahora sí ya las ecuaciones que habíamos visto hace unos momentos. Yo puedo utilizar las ecuaciones de corriente o de voltaje, pero para este ejemplo voy a utilizar la ecuación de voltaje. La ecuación de voltaje me dice, mira, el voltaje del capacitor es el inverso de la capacitancia multiplicado por la integral desde cero hasta el instante donde estás haciendo el análisis de las corrientes del capacitor por el diferencial de tiempo. ¿Qué rayos significa eso? Ahorita vamos a verlo. Ahora quiero encontrar la corriente en el segundo uno y el voltaje en el segundo uno. Quiero saber cuánto valen. Vamos a ver de esta ecuación que es la que nos va a dar los resultados que conocemos. Primero, conocemos el valor de la capacitancia. La capacitancia son dos faradios, entonces yo ya sé que el inverso de la capacitancia son dos faradios, entonces reemplazo. Ya sé también que el delta de tiempo yo lo escogí, dije que era un segundo, entonces reemplazo el delta de tiempo acá por un segundo. Ahora el problema es qué significa esto, qué significa la integral. ¿Qué es una integral? Eso lo vieron en métodos matemáticos. ¿Qué significa una integral? Es la generalización de números infinitos, ¿no? No. ¿Qué es una integral? ¿Qué es una categoría? No. 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 Ok, pero si pasaron de noche, métodos matemáticos. Una integral es una sumatoria. Sí, una integral no es otra cosa más que una sumatoria. Y es una sumatoria de algo. En el caso de nosotros, del análisis que estamos haciendo, la integral es una sumatoria de corrientes. Esto de aquí significa que vamos a sumar las corrientes que hayamos encontrado desde el instante cero del tiempo hasta el instante donde estemos haciendo el análisis. Entonces, ¿cuántas corrientes hemos encontrado desde cero hasta ahorita? ¿En cuál instante del tiempo estamos? Un segundo. Entonces, es la sumatoria desde cero hasta un segundo. ¿Y cuántas corrientes hemos encontrado en ese lapso? No hay dos amperes. La corriente en cero, que eran dos amperes. Entonces, mi integral se va a convertir en esto. En dos amperes, nada más. Solo hemos encontrado la corriente en cero, que era dos amperes. Entonces, mi ecuación, pues, va a convertirse en esto. Voy a tener yo que el voltaje de salida va a ser, en el segundo uno, es otra vez el inverso de la capacitancia por la integral desde cero a T, desde la corriente del capacitor, por la diferencial de tiempo, que es lo mismo que el inverso de dos faradios, por la integral, que ya sabemos que es dos amperes, que multiplica al diferencial de tiempo, que es un segundo. Y eso me va a dar un volt. O sea, dos por uno, dos entre dos, uno. Entonces, el voltaje de salida, o el voltaje del capacitor, que es lo mismo, en el instante uno del tiempo, es un volt. Y ya, tengo aquí que en un segundo se va a cargar este capacitor hasta un volt. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si el capacitor ya se cargó hasta un volt, pues, ahora puedo calcular la corriente. La corriente la podría calcular con la ecuación diferencial del capacitor, pero es mucho más fácil calcularla con la corriente de la resistencia. Es la misma, están en serie. Entonces, la corriente, pues la calculo otra vez, es la corriente de la resistencia, que es el voltaje de la resistencia entre la resistencia. Y el voltaje de la resistencia, pues, es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor en el segundo uno sobre la resistencia. Es decir, 10 volts menos un volt entre 5 ohms. Y esto nos va a dar un total de 1.8 amperes. Entonces, yo ya sé que en el segundo uno, mi corriente, aquí en el circuito, son 1.8 amperes. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? De mi parte no está bien. ¿Alguien más? Ok. Entonces, déjenme... Bien, ya hicimos el análisis en T0 y en T1. ¿Qué seguiría si mide el test de un segundo? Dos segundos. Dos segundos. Entonces, sigue a hacer el análisis en dos segundos. Falta hacer el análisis en dos segundos. Ahora, en dos segundos, ¿qué conozco? La capacitancia. La capacitancia. Ahorita estamos... Pero los mismos datos, ¿no? Que en un segundo, pues. Ajá. Ahorita tenemos que el tiempo es dos segundos. ¿Sí? El tiempo son dos segundos. Y además, ya conocemos, como dice su compañero, la capacitancia. Esa no va a cambiar. Sabemos que son dos faradios la capacitancia. También sabemos que el delta de tiempo, pues, tampoco lo voy a cambiar. Siempre va a ser un segundo. Y también ya sé que tengo las corrientes. Es decir, lo voy a poner aquí como la integral desde cero hasta t de la corriente del capacitor. Cero hasta t. Ahí está. Y esto que va a ser igual. Ok. Ahora. La integral desde cero hasta t. ¿En cuál t estamos? ¿En qué tiempo estamos? En dos segundos. ¿Dónde? En dos segundos. Entonces, la integral desde cero hasta dos segundos de las corrientes, de la corriente del capacitor. Y habíamos dicho que esto no es otra cosa más que las sumatorias. La integral es una sumatoria. De hecho, por eso tiene ese símbolo la integral. Es una S. Es una sumatoria. Entonces, ese símbolo o esa representación que está ahí me dice. Vas a sumar todas las corrientes del capacitor que hayas encontrado desde cero hasta dos segundos. ¿Cuántas corrientes hemos encontrado desde cero hasta dos segundos? Dos. Dos. ¿Cuáles son esas? Dos amperes y uno punto. Entonces, esto se reduce a dos amperes más uno punto ocho amperes. Ahí está. La integral se convierte en eso. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y entonces, mi ecuación de voltaje. El voltaje de la salida en el segundo dos va a ser igual a qué? Pues habíamos dicho que el voltaje de la salida en el segundo dos iba a ser igual a el inverso de la capacitancia que multiplica la integral desde cero hasta dos segundos en este caso de las corrientes del capacitor por el diferencial de tiempo. Y ahora, ¿esto en qué se va a convertir? Pues el inverso de la capacitancia ya sabemos que es uno sobre dos faradios que multiplica a quién? La integral en que quedamos que se convierte. Una sumatoria, ¿no? Sumatoria de qué más qué? De dos amperes más uno punto ocho amperes. Dos amperes más uno punto ocho amperes. Y esto multiplicado por ¿cuánto es el diferencial de tiempo? Uno. Un segundo. Entonces, esto se va a convertir en dos amperes más uno punto ocho amperes más, perdón, por un segundo sobre dos faradios. ¿Y esto cuánto les da? Uno punto ocho amperes. Les va a dar uno punto nueve. Volts. Eso significa que en el segundo dos del tiempo el capacitor ya se cargó hasta uno punto nueve volts. ¿Sí? Mi capacitor está cargado hasta uno punto nueve volts. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora, la corriente en el segundo dos, pues habíamos dicho ya que era lo mismo que la corriente. De la resistencia. Y la corriente de la resistencia también habíamos dicho ya que es lo mismo que el voltaje de la resistencia entre la resistencia. Y habíamos dicho también ya que el voltaje de la resistencia pues es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor en el segundo que estemos analizando. En este caso, en este caso en el segundo dos, sobre la resistencia o lo que es lo mismo, pues esto va a ser diez volts menos, ¿cuánto es el voltaje ahorita del capacitor en el segundo dos? 1.9 volts. 1.9 volts. ¿Y cuánto vale la resistencia? 5. 5 ohms. ¿Y esto cuánto les da? 1.62. 1.62 amperes. Entonces, con eso ya tenemos el voltaje en el segundo dos del tiempo y la corriente en el segundo dos del tiempo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Qué seguiría? El segundo tres. Buscar el voltaje y la corriente en el segundo tres, entonces, ahora mi tiempo cambiaría a tres segundos, la capacitancia no se mueve, el diferencial de tiempo no se mueve, y el análisis ahora va a ser la integral desde cero hasta tres de las sumas de las corrientes. Y ahora, ¿cuántas corrientes he encontrado hasta tres segundos? Tres corrientes. Tres corrientes. ¿Cuáles son esas? Dos amperios, 1.8 y 1.62. 1.62 amperes. Y, pues, lo que voy a hacer para encontrar el voltaje en el segundo tres, pues, es nada más reemplazar el voltaje en el segundo tres, integral de cero a tres, que es uno sobre dos faradios, sobre la integral, que ya sabemos que es dos amperes, más uno punto ocho amperes, más uno punto sesenta y dos amperes. Por diferencial de tiempo, y esto, pues, va a ser uno punto ocho dos, más uno punto sesenta y dos amperes. ¿Y esto cuánto les va a dar? Sumen. ¿Cuánto es el voltaje en el capacitor en el segundo tres del tiempo? Dos puntos setenta y uno. ¿Cuánto? Dos puntos setenta y uno. 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 Listo. Entonces, con eso, pues, ahora encuentro la corriente en el segundo tres, que va a ser el voltaje de la resistencia sobre la resistencia, que es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor en el segundo tres, sobre la resistencia. Y eso es diez volts menos, ¿cuánto era el voltaje del capacitor en el segundo tres? Dos puntos setenta y uno. Dos puntos setenta y uno. Y eso, ¿cuánto me va a dar? Diez menos dos puntos setenta y uno entre cinco ohms, ¿cuánto les da? Uno punto cuarenta y cinco. Uno punto cuarenta y cinco amperes. Listo. Uno punto cuarenta y cinco cerrado. No, ocho. Uno punto cuarenta y cinco ocho. ¿Cuarenta y cinco ocho? Ajá. Ok. Nota rápida para redondear. Se redondea al número más próximo. Entonces, si es uno punto cuarenta y cinco ocho y lo van a redondear a dos decimales, es uno punto cuarenta y seis. No trunquen casi otro entero si van a estar haciendo el redondeo. Entonces, sería uno punto cuarenta y cinco ocho amperes. Si lo van a redondear, a cuarenta y seis. Ok. Entonces, listo. Ya tenemos voltaje en el segundo tres y corriente en el segundo tres. ¿Qué faltaría? Segundo cuatro. Voltaje y corriente en el segundo cuatro. Entonces, el tiempo ahora es cuatro. El análisis ahora es de cero a cuatro. ¿Y cuántas corrientes he encontrado desde cero hasta cuatro segundos? Cuatro. Cuatro. ¿Cuáles son esas? Dos. Uno punto ocho. Uno punto sesenta y dos. Uno punto cuarenta y seis. Ahí está. Y, pues ahora, vamos a hacer igual el análisis del voltaje. Ahora vamos a estar haciendo el análisis del voltaje en el segundo cuatro, que va a ser la integral desde cero a cuatro. Y, por lo tanto, pues ya nada más reemplazo. Es uno sobre dos F por dos amperes, más uno punto ocho amperes, más uno punto ocho amperes, más uno punto ocho amperes, más uno punto cuarenta y cinco ocho amperes. Y, ¿esto cuánto les va a dar? ¿Cuánto es el voltaje del capacitor en el segundo cuatro? Tres punto cuarenta y cuatro. Tres punto cuarenta y cuatro volts. Listo. Entonces, ahora la corriente, en el segundo cuatro, la encuentro, pues el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor en el segundo cuatro, que es diez volts, menos tres punto cuarenta y cuatro volts. ¿Y esto cuánto les da? ¿Cuál es la corriente? Uno punto trescientos doce. Uno punto trescientos doce amperes. Y listo. Se está cumpliendo lo que habíamos dicho. Conforme el voltaje va subiendo, la corriente debe de ir bajando. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué seguiría? Sí. ¿Qué sigue? La corriente en el segundo cinco. ¿Y luego? Sacar el voltaje del capacitor, luego restarlo a la fuente y sacar la corriente. ¿Y luego? Así hasta llegar hasta el segundo cincuenta, ¿no? Así hasta que lleguen al segundo cincuenta. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora, los deltas de tiempo los van a escoger otra vez, de manera que no tengan que hacer análisis de tantos puntos. Cincuenta todavía es razonable, porque ahorita lo estamos haciendo manualmente, pero pues obviamente no los harían manualmente. Entre más pequeños sean los puntos, más preciso es mi cálculo. Entre más grande sea el delta, más error voy a tener. Por ejemplo, anoten los valores. Aquí, en el segundo cuatro, tenemos, haciendo análisis con deltas de un segundo, 3.44 volts en el capacitor y 1.312 amperes en el circuito. Anoten esos valores. 3.44 y 1.312. Ahora, supongan que yo hubiera dicho, yo no quiero hacer el análisis con deltas de un segundo, que quiero hacerlo con deltas de cuatro segundos. Entonces, estaríamos aquí en este mismo punto, en cuatro segundos, pero mi delta de tiempo ya no es uno, son cuatro segundos. ¿Sí? Son cuatro segundos. Ahora, ¿qué pasaría? la integral de la corriente del capacitor, ¿cuántas corrientes habría encontrado desde cero hasta cuatro si mi delta son de cuatro segundos? ¿Nomás la inicial, la de dos amperes? Nada más tendría la corriente de dos amperes. Esa sería mi única corriente que habría encontrado. No he encontrado ninguna de las otras. Y entonces, mi voltaje de salida en el segundo cuatro es igual a la integral, bueno, el inverso de la capacitancia por la integral desde cero hasta cuatro de las corrientes, que ahora mis corrientes, pues son nada más la de dos amperes. Y esto multiplicado por el delta, que es de cuatro segundos. ¿Cuál sería mi corriente? Perdón, mi voltaje. Dos amperes por un segundo entre dos faradios, perdón, no es un segundo, es cuatro segundos. Dos amperes por cuatro segundos, que es el delta de tiempo, sobre dos faradios, ¿cuánto les da? Cuatro. Cuatro. Entonces, mi voltaje se convertiría ahorita en cuatro volts. Es menos preciso. ¿Qué tanto menos preciso? ¿La corriente cuál sería? Sería diez volts menos cuatro volts entre cinco ohms. ¿Cuánto sería mi corriente ahora? Uno punto dos amperes. Uno punto dos amperes. Entonces, ¿cuánto sería el error? Habían encontrado ustedes que eran tres punto cuarenta y cuatro. Dividan cuatro entre tres punto cuarenta y cuatro. Uno punto... Préstenle uno. Multiplíquenlo por cien. Eso significa que tendrían un error del dieciséis punto y algo por ciento. Nada más cambiando el delta de un segundo a cuatro segundos. Y el delta de un segundo ya tiene un porcentaje de error. Entonces, se estaría añadiendo a ese porcentaje de error otro del dieciséis por ciento. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Preguntas? Claro. Ok. Entonces, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí y de tarea van a completar el análisis. Pueden usar lo que quieran, lo van a hacer por equipo. Pueden utilizar Excel o pueden utilizar MATLAB o TAPE para hacer el análisis y van a graficar el resultado. O sea, van a hacer la gráfica de su corriente y la gráfica de su voltaje. Y pues tiene que darles algo parecido a esto. El voltaje se tiene que ver así, la corriente se tiene que ver así. Entonces, calculen sus 50 puntos, lo pueden hacer en equipo, repártanse el trabajo y grafíquenlos. Y grafiquen la corriente del circuito contra el voltaje del circuito. ¿Se entiende la tarea? Si no hay preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Hagan su tarea y nos vemos la siguiente semana. Pasen buena mañana. A ver, bueno, los equipos. Román. A ver, 72, 71, de 07. Ok. Román, ¿Apedidos Román? Cortés Chávez. Román, ¿es usted de otra sección? Ok. Entonces, equipos, ¿hay espacio en el equipo 5? No, espérese. Ah, bueno, de hecho, el que sea. Ok. Entonces, ¿quién acepta a su compañero Román? Todos los equipos están completos, entonces, ya es cuestión de meter uno extra. ¿Quién acepta a su compañero Román? ¿Quién acepta a su compañero Román? Bueno, si nadie lo acepta, entonces, lo voy a mandar al equipo 1. Román, comuníquese ahorita con Cisneros Hernández, Ramírez Ramos y Robalcaba Arreola. Va a estar trabajando con ellos. Y, ahora sí, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, nos vemos la siguiente semana. ¿Pero cuándo es la tarea, profe? La tarea, pues, para la siguiente semana, o sea, la siguiente clase. Ah, ok. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una, esta presentación que no está en... Subale al micrófono porque no lo oigo. Este, esta presentación que estábamos viendo no estaba en Moodle. Sí, todas las diapositivas están en Moodle. Ah, es que me parece como error. Ok, yo reviso, a lo mejor, han de haber caducado los enlaces porque hubieron políticas de Drive, entonces, yo reviso los enlaces y si están caducos los vuelvo a poner, ¿va? Cámara, gracias. Ok, ¿alguien más? Bien, si no hay preguntas, entonces, ahora sí, terminamos la sesión, voy a subir esto al YouTube y ya, ahí está el enlace en el Moodle. Pasen, buena mañana, nos vemos. hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Ay, qué bonita. Se le hace tarde. Oh, está bien bonita, ve. Te quedas con tu pelo, güero. J, porque se le hace tarde. Está en paz. Solo no me quedaré en jugar en el gimnasio porque no. Ah, esa bebé. Ándale, a ver, a lo mejor te caigo ahí en la tarde para lo del celular, ¿va? Sí, mandame el cerí. Ajá. Ándale. Ya, mucho más manejable. Y al día de hoy vamos a ver una breve historia del lenguaje, la estructura básica de un archivo Verilog, cómo declarar puertos, las operaciones lógicas que se van a utilizar en Verilog y vamos a ver algunos casos para análisis. con el lenguaje, las operaciones lógicas. Para.